que el Señor les bendiga más estamos contentos y agradecidos del Señor de estar aquí Dios es bueno hermano Dios es más que bueno Gloria a Dios alabado sea el Señor Pueden ir buscando Mateo capítulo 6 y el verso 33 Mateo 6 33 y Lucas 17 20 y 21 Amén Vamos a leer en Mateo capítulo 6 verso 33 y luego Lucas Gloria a Jesús Leemos la palabra y todas las palabras que se lea en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Mateo 6 33 Dice Por lo tanto busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas Amén Gloria a Dios Aleluya Lucas Lucas capítulo 17 el verso 20 y 21 dice Dice cuando los fariseos le preguntaron cuando había de venir el reino de Dios Él les respondió el reino de Dios no vendrá con advertencia ni seguirá aquí está o allí está porque el reino de Dios porque el reino de Dios está entre ustedes Aleluya y gloria a Dios que maravilloso Señor Aleluya gracias Señor por la palabra que ha sido leída Señor Aleluya vemos aquí hermanos Aleluya que primeramente en Mateo nuestro Señor Jesús hablando a la multitud en el sermón del monte Él le está hablando a ellos sobre el afán y la ansiedad Gloria a Jesús Aleluya y le menciona sobre las preocupaciones que tienen las personas las preocupaciones que podemos tener todos nosotros quizás qué vamos a comer qué vamos a vestir cómo vamos a llegar a tal lugar todas esas preocupaciones que tiene el hombre sin embargo después de él decirle todas esas cosas Él le dice a ellos busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas Él conoce las necesidades que nosotros tenemos necesitamos vestir necesitamos comer necesitamos un techo y tenemos muchas que asesinar el Señor las conoce todas ellas pero nos dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas amén luego en Lucas hablando a los fariseos que le están preguntando sobre cuándo había de venir el reino de Dios como ellos no entendían nada nunca o no querían entender no podían reconocer que el reino de Dios estaba entre ellos era Jesús que ya había llegado pero ellos no querían aceptarlo amén gloria a Jesús aleluya si Jesús gloria a Dios si Jesús llegó a tu vida el reino de Dios está en medio de tuyo amén si Jesús llegó a tu vida creo que llegó a todos nosotros ya Él está en medio nuestro Él está ahí en tu hogar Él está ahí en tu trabajo porque está en ti amén la pregunta es si realmente creemos que el reino de Dios está entre nosotros amén si tú lo crees entonces tu modelo tu estandarte aquello en lo que tú te apoyas es Cristo Jesús aleluya y su reino será el todo de tu vida amén y vemos como Jesús ahí hablando a la multitud vemos también hermanos que aquí hay una promesa maravillosa amén en esta en esta en esta porción bíblica porque Él dice que todas las cosas le serán añadidas todas amén amén gloria a Dios aleluya alabado sea el Señor amén gloria a Dios sin embargo muchas veces nosotros hacemos una lista de cosas ¿verdad? que quizás tenemos que hacer pero no sé cuánto hacer una lista pero a veces cuando yo personalmente veo que como que estoy haciendo mucho y no estoy haciendo nada le empiezo a hacer una nota ¿sí? a veces uno se encuentra haciendo como muchas cosas a la vez y como que se pierde el tiempo y regularmente lo que hago es que hago una nota en orden de prioridades ¿verdad? de lo que vamos a hacer sin embargo a veces queremos tener a Jesús metido en esa lista también pero no debería ser porque Él no debe ocupar el primer ni siquiera el primer lugar Él debe estar en el todo de tu vida amén aleluya y gloria a Dios alabado sea el Señor y podemos ver esto desarrollado en las Escrituras hermanos podemos mirar Primera de Corintios si no logra buscar en la porción lo puede anotar verso 15 capítulo 15 Primera de Corintios capítulo 15 y el verso 28 dice pero una vez que todas las cosas queden sujetas a Él entonces el Hijo mismo quedará sujeto al que puso todas las cosas debajo de sus pies para que Dios sea el todo en todos amén así que Jesús fue puesto gloria a Jesús aleluya sujeto al Padre y nosotros estamos también sujetos a eso así que Él es el todo debe ser el todo de nosotros no un lugar uno porque sabe que a veces las prioridades cambian y lo que tú posiblemente tenías en el primer lugar quizás llega a estar en el 10 lugar o quizás en el 20 y Jesús no puede estar en esa lista amén Él debe ser el centro y el todo de nuestras vidas alabado sea el Señor aleluya Efesios 1.23 también me gustaría leer alabado sea el Señor santo santo es su nombre dice pues la iglesia es su cuerpo hablando de nosotros la iglesia la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud amén así que Jesús es quien nos llena a nosotros amén dice que todo lo llena a plenitud gloria a Dios aleluya alabado sea el Señor nosotros desde que fuimos introducidos en el reino fuimos introducidos en ese reino de Dios Jesús nos dice buscate el reino de Dios primero el reino de Dios y su justicia pero nosotros fuimos introducidos en el reino de Dios cuando recibimos a Jesús en nuestras vidas y él hizo posible que ese reino tuviera nosotros acceso a través de su sacrificio en la cruz del Calvario y del Evangelio gloria a Dios aleluya ¿por qué razón? nuestra vida antes de estar en Cristo y antes de nosotros estar en el reino de Dios era una vida vacía era una vida sin sentido dice el primero de Pedro capítulo 1 verso 18 al 20 que le gustaría leerle primera de Pedro capítulo 1 18 al 20 gloria a Jesús aleluya santo es el Señor gloria a Dios gloria a Jesús ustedes los criados muestrense respetuosos con sus amos no solo con los que son buenos e indulgentes primera de Pedro gloria a Jesús aleluya 18 capítulo 2 ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido la cual le regaló de sus padres y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata sino con la sangre preciosa de Cristo sin mancha y sin contaminación como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes por amor a nosotros gloria a Dios aleluya el Señor aleluya nos dio acceso con su muerte en la cruz al reino de Dios aleluya gloria a Dios alabándose a su nombre gloria a Dios y de seguro que cada uno de nosotros entiende que vivíamos una vida así una vida sin sentido cuando estábamos fuera de Cristo sin embargo ahora por la gracia de Dios por su gran amor por su misericordia fuimos salvos y damos gracias al Señor que nos hizo aceptos y partícipes de ese reino de esa herencia como él nos trasladó gloria a Dios al reino de su amado amén nos sacó del mundo en que estábamos y como que nos dio a luz en ese reino de Dios amén véalo así estábamos en un lugar de oscuridad y él nos trajo a ese reino aleluya es completamente diferente gloria a Dios alabado sea el Señor mi alma adora al Señor aleluya y Dios no escatimó nada para lograr que nosotros pudiéramos disfrutar de ese reino no escatimó a su hijo su unigénito entonces debemos pensar si no escatimó a su hijo el que escatimará en darnos algo que él sabe que necesitamos no jamás gloria a Jesús aleluya el Padre Celestial Dios conoce nuestras necesidades no solamente nuestras necesidades físicas nuestras necesidades emocionales nuestras necesidades aún más importantes nuestra necesidad espiritual amén gloria a Jesús ¿por qué razón? porque él nos creó a su imagen y semejanza gloria a Dios aleluya y por eso él nos invita a que confiemos en él y a que tengamos dependencia de él ahí en esa parte del sermón del monte él va describiendo todas las cosas de las cuales tenemos necesidad sin embargo lo importante es cómo estamos respondiendo nosotros estamos teniendo dependencia de Dios realmente gloria a Jesús porque sabemos que todos necesitamos casa todos necesitamos que comer todas esas cosas sin embargo la dependencia de Dios es un estilo de vida gloria a Dios aleluya es adoración que nuestra vida es una adoración continua que nuestra vida está en obediencia continua que nuestra vida está sometida a Dios aleluya gloria a Dios que nuestros corazones realmente son completos para el Señor que nuestra vida está alineada con el reino de Dios aleluya gloria a Dios santo santo es el Señor y vemos hermano que Dios siempre ha tenido cuidado de sus hijos amén y él siempre se ha encargado de suplirle lo que ellos necesitan desde la antigüedad por ejemplo en 1 de rey en capítulo 3 en verso 13 ahí nos habla de Salomón cuando él vino a ser rey y vemos que Salomón él no le pidió nada material a Dios él le pidió sabiduría para gobernar a ese pueblo que Dios había puesto en sus manos y que sucedió que Dios se sintió agradado de eso y le dio a él wow tantas riquezas increíbles gloria a Jesús aleluya y eso es el cuidado que Dios tiene de sus hijos cuando realmente están dependiendo de él y cuando realmente estamos poniendo las cosas espirituales en reino sobre quizá las necesidades que tenemos gloria a Dios aleluya porque a veces estamos enfocados en lo que necesitamos o quizá enfocados en el problema y estamos dejando al Señor al lado continuamente y Él está mirando eso en nosotros gloria a Jesús también vemos como en Salmo capítulo 37 que me gustaría leerle Salmo 37 capítulo 5 gloria a Jesús aleluya nos dice pon tu camino en las manos del Señor confía en Él y Él se encargará de todo amén eso es cuando ponemos todo en las manos del Señor Él se encarga de todo mientras nosotros estamos caminando de la mano con Él Él se encarga de todas nuestras situaciones como le dije no solamente nuestras situaciones nuestras necesidades físicas sino nuestras necesidades emocionales y más importante nuestras necesidades espirituales eso es lo más importante amén el verso 34 del mismo capítulo Salmo 37 34 dice tú que esperes en el Señor y sigues su camino y Él te exaltará y heredarás la tierra y cuando los pecadores sean destruidos tú estarás allí para verlo amén pero lo importante es la primera parte tú esperes en el Señor y sigues su camino y Él te exaltará y heredarás la tierra amén así que si nosotros estamos emperando al Señor estamos caminando de la mano con Él porque estamos en el reino de Dios Él tiene cuidado de nosotros amén aunque aquellos que no buscan de Él porque la palabra dice que Él hace llover sobre buenos y sobre malos amén el aliento de vida que tenemos los buenos y los malos no es nuestro viene de Dios aleluya santo es el Señor y quizás podemos hablar de los que quizás nos están mirando a través de la línea amén alabarnos al Señor que no sabemos el día que vamos a partir de aquí no sabemos el día que es la venida del Señor la palabra dice que será como ladrón en la noche sin embargo la palabra sí nos dice en segunda de Corintios capítulo 6 el verso 2 que hoy es el momento oportuno amén este es el día de salvación aleluya y Él le hace una invitación a sus reinos a aquellos que aún no se han decidido amén Él le dice que hoy es el día de salvación que lo que necesitan hacer reconocer que han pecado venir en arrepentimiento y confesar con su boca que Jesús es el Señor aleluya gloria a Dios santo es el Señor aleluya santo es el Señor y cómo es ese reino gloria a Jesús del Señor aleluya el reino de Dios es uno basado en amor y justicia amén el salmo 97.2 salmo 97.2 nos dice que el Señor está rodeado de densas nubes su trono se basa en justicia y derecho su trono se basa en la justicia y derecho ese es el reino de Dios del cual nosotros somos partícipes amén y vemos hermanos que hay muchos gobiernos y los gobiernos cada cual tiene su rey su gobernador y tiene sus leyes amén sin embargo el reino de Dios es uno basado en amor y justicia aleluya y me gustaría leerles el romano capítulo 14 y el verso 17 gloria a Jesús romano 14 17 alabado sea el Señor santo santo es el Señor la parte B aquí Pablo le está hablando a los débiles en la fe que tengamos cuidado de los débiles en la fe lo de Jesús y el verso 17 dice porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida sino de justicia paz y gozo en el Espíritu Santo aleluya ese es el reino de Dios del cual nosotros somos partícipes el Señor el Señor nos ha dicho buscate el reino de Dios y su justicia porque todas las demás cosas van a ser añadidas aleluya Jesús nos introdujo en su reino gloria a Dios aleluya y nos dejó al Espíritu Santo él no nos dejó solo nos dejó ahí solo no no él se fue pero nos dejó su Santo Espíritu gloria a Dios aleluya alabado sea el Señor y con eso recibimos poder poder para que Hechos capítulo 1 y verso 8 nos dice que recibimos poder pero el poder que hemos recibido es para hablarle a otra persona acerca de este reino gloria a Dios esa es la encomienda que tenemos y vemos a la hermana Patricia que encontró ese testimonio y ese es el trabajo que el Espíritu Santo nos ayuda a hacer nos fortalece pone palabras en nuestra boca para hablarle a otras personas y que ellos también puedan ser partícipes de este reino que no es un reino como cualquiera es un reino eterno aleluya porque nuestro Dios es uno que es eterno aleluya y gloria a Dios y pueden leer más sobre la obra del Espíritu Santo en Juan capítulo 16 verso del 4 a 16 pueden apuntarlo y leerlo más tarde y a Dios el Espíritu Santo es que nos ayuda hermanos nos ayuda a vivir conforme a los estatutos que Dios ha dejado en su palabra es deber esta palabra a nuestras vidas para que nosotros podamos tener vidas productivas en él gloria a Jesús y puede hermanos puede ser porque vivimos en un sistema actual en el cual muchas veces se pierde la visión muchas veces como que se pierde la perspectiva de lo que realmente tiene valor y lo vemos podemos decirlo aquí mismo ¿cuántas personas han venido y se han ido y no han vuelto más? ¿por qué razón? porque no le han dado el valor que realmente tiene lo que es el reino de Dios quizás hay otra o tienen una vista en el cual Dios es si hay tiempo pero nosotros sabemos que Dios no puede estar metido en una lista ni metido en cuatro paredes porque tenemos un encomienda y es hablar a las personas que él viene para atrás que hay vida en él que no hay vida ahora actualmente porque también muchas personas tienen como ideas erradas de lo que es Dios o de lo que se espera que hagan en la iglesia y realmente lo que el Señor quiere es un corazón humillado un corazón que lo ame amén gloria a Jesús aleluya mi alma ahora Dios así que hermanos no perdamos el valor de lo que realmente es el reino de Dios porque hay cosas como el materialismo la avaricia la envidia todas esas cosas querer tener posesiones materiales no hay nada malo en tener una posesión material pero la pregunta es ¿dónde está establecido nuestro corazón? nuestro corazón realmente está establecido en el reino de Dios porque sabemos que lo que estamos aquí ahora mismo lo que tenemos perece una casa puede venir un fuego un carro también nosotros mismos podemos morir y no te quedamos si debemos dejar a Dios para el último lugar amén debemos meditar en esto porque Jesús demostró su amor a lo máximo que una persona puede mostrar amor amén Él fue a la cruz para que nosotros seamos partícipes de ese reino gloria a Jesús aleluya y nos manda a hacer lo que dice en marco 12 33 y 34 amar a Dios con todo el corazón entendimiento y con todas tus fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo amén porque su reino es un reino basado en el amor gloria a Jesús aleluya no como el mundo el mundo tiene valores muy diferentes el mundo te te cataloga según lo que tú tienes según lo que tú has estudiado pero el reino de Dios no es así amén el reino de Dios es Jesús el cual se entregó para que nosotros podamos tener una vida buena para que nosotros tengamos paz para que nosotros tengamos gozo porque de eso está constituido su reino aleluya gloria a Jesús debemos vivir en amor con Dios y con los hombres porque somos partícipes del reino de Dios aleluya cuando buscamos y adoptamos su justicia el reino de Dios y su justicia amén cuando adoptamos su justicia nuestro estilo de vida es un regido por esa ética ese reino y muchas veces como ha predicado nuestro pastor Alex que es un reino del amor y también es un reino en el cual dejamos que otros ganen y eso no se ve en el mundo amén porque el mundo siempre quiere ganar las personas cuando no tienen conocimiento de Dios siempre quieren ser ellos los primeros quieren siempre tener ellos la ganancia sin embargo nosotros pertenecemos a un reino que es como dice el boca abajo completamente diferente que está basado en el amor y en la justicia gloria a Dios aleluya la pregunta es cómo alcanzamos lograr esa justicia porque nosotros no somos juntos amén sin embargo la justicia de Dios se aplica a nosotros cuando venimos a él aleluya ¿por qué? por el sacrificio en la cruz ahí ha cogido nuestro lugar y la ira que nos correspondía que Dios nos diera contra nosotros fue contra él y nos justificó aleluya y gloria a Dios eso es maravilloso es hermoso gloria a Dios aleluya romanos capítulo 3 y verso 22 nos dice que alcanzamos justicia creyendo en Jesús así es que alcanzamos justicia creyendo en Jesús y esto se confirma en romanos 4 5 que nos dice que el que cree en aquel que justifica al pecador su fe se le toma en cuenta amén así que nuestra justicia viene de Dios viene de Jesús por el sacrificio en la cruz aleluya y eso nos hizo libres aleluya somos libres del pecado servimos a la justicia ahora gloria a Jesús aleluya ya que vivimos en un reino pertenecemos a un reino al reino de Dios y su justicia gloria a Dios y ahora andamos conforme al Espíritu como dice romanos capítulo 8 y verso 4 que le voy a leer romanos capítulo 8 y verso 4 gloria a Jesús nos dice para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros que no seguimos los pasos de nuestra carne sino del Espíritu gloria a Dios aleluya en Jesús tenemos eso también ahora en el reino de Dios tenemos amor ya no nos alegramos de la injusticia no nos alegramos de cuando a otra persona le sucede de algo malo porque el reino de Dios es uno de amor gloria a Dios primero de Corintios capítulo 13 y verso 6 gloria a Jesús aleluya ahora como somos miembros del reino de Dios estamos vestidos con toda la armadura espiritual que Él nos ha dejado ¿para qué? para que podamos defendernos de la acechanza del enemigo porque hay un reino de tiniebla que no podemos obviar que no podemos olvidar amén el cual el mundo la carne y el enemigo en su reino están constantemente acechándonos a ver por dónde yo puedo entrar en nuestras vidas gloria a Dios aleluya así que tenemos ahí en la armadura la coraza de justicia que viene de Jesús y es una armadura hermano que tenemos que tener la apuesta completa no es que vamos a tener la espada y dejamos no es completa es algo espiritual que nos protege constantemente de las acechanzas del enemigo no olvidando que vivimos en un mundo caído y en el cual el reino de tinieblas es el Dios de este tiempo amén y procuramos entonces tener una relación íntima con Dios como podemos tener una relación íntima con Dios a través de su palabra y también a través de la oración primera vez de Salonicenses capítulo 5 y el verso 17 nos dice orar sin cesar Pablo nos anima a orar sin cesar es decir que estamos en el trabajo los que trabajan pueden estar orando la hermana Fior nos ha contado que ella cuando camina al trabajo está orando cuando estamos en la cocina cuando estamos bañando en todo tiempo orar sin cesar amén manteniendo esta conexión con Dios aleluya recuerden no podemos no podemos ser justos nosotros solos como autónomos necesitamos tener una relación íntima con Dios amén alabados el Señor anteriormente dijimos que la justicia que alcanzamos justicia creyendo 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 es lo mismo que confiar y fe entonces la manera en que se consigue la fe la Biblia nos dice claramente en Romanos capítulo 10 y verso 17 la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios quiere decir que para nosotros ser realmente están buscando el reino de Dios y su justicia necesitamos estar conectados con Dios en oración y en palabras y hermanos es vital el estudio bíblico es vital no puede haber un cristiano que se llame cristiano si no estudia la Biblia si no la lee porque no es esto mismo cuando llegamos aquí es diariamente tenemos que tener un tiempo devocional en el cual leemos la palabra y la estudiamos ¿por qué es razón? porque necesitamos conocer al rey de este reino del cual nosotros somos miembros amén Dios de Jesús aleluya y además la palabra nos instruye la palabra nos enseña la palabra nos corrige gloria a Dios aleluya si podemos leer en segunda de Timoteo alabado sea el Señor capítulo 16 capítulo 3 segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 y 17 nos dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarruir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda la buena así que si no hay palabra de Dios en nuestra vida estamos realmente perdidos gloria a Jesús necesitamos estar constantemente diariamente leyendo la palabra y estudiándola gloria a Jesús el buscar el reino de Dios y su justicia no significa que vamos a descuidar las otras cosas cotidianas que hacemos amén porque sabemos que hay que trabajar estudiar hay muchas cosas que hacer sin embargo significa que toda nuestra vida incluyendo nuestras actividades cotidianas nuestros deberes seculares están alineados con el reino de Dios todo lo que hacemos si usted es un cristiano que tiene una relación con Dios todo lo que usted hace se va a estar desarrollando a través de esa relación cualquier decisión que usted va a hacer debe estar Jesús en el centro y usted pensar bueno como que haría Jesús si hubiera que hacer esto o aquello amén somos miembros del reino de Dios él es nuestro rey él es nuestro padre él es nuestro amigo aleluya somos embajadores de ese reino por lo tanto todo lo que hacemos y decimos tiene que estar sujeto a la voluntad del reino gloria a Dios aleluya y podemos dar el ejemplo de un embajador por ejemplo el embajador de Estados Unidos quizá en España él va a España pero eso no quiere decir que él está yo haciendo lo que él quiere y tomando decisiones por su cuenta o hablando lo que él quiere no él tiene que hablar lo que corresponde al beneficio de su país que es Estados Unidos y no puede tomar decisiones por su propia cuenta está sujeto al presidente o a otra persona que sea la encargada de cuidar y velar lo que él hace y lo que él habla así somos nosotros nosotros no podemos estar haciendo lo que nos parece bien o mal nosotros estamos sujetos al rey de rey y señor de señores y todo lo que hacemos y decimos que tiene que estar sujeto a la voluntad de él fuera de eso estamos mal gloria a Jesús aleluya ¿por qué razón? porque antes vivíamos en una vida que era sin sentido gloria a Dios aleluya vivíamos separados de Dios pero ahora vivimos en un reino que es completamente diferente a lo que era antes gloria a Jesús aleluya buscamos gloria a Dios aleluya estar apegado a lo que nuestro Padre Celestial quiere que nosotros jalamos para mantenernos viviendo vidas agradables y dignas del rey y del reino al cual pertenecemos amén gloria a Jesús aleluya ahora en Cristo Jesús buscamos su reino y su justicia confiando en que nuestro rey y salvador suple todas nuestras necesidades al amado sea el Señor hermano suple todas nuestras necesidades Filipenses 4 19 dice que lo hace conforme a sus riquezas en gloria amén así que suple todas nuestras necesidades salvo 23 1 dice el Señor es mi pastor nada me faltará amén Él es nuestro pastor Él es nuestro Dios Él es nuestro amigo Él es nuestro todo gloria a Dios aleluya muchas veces lo que sucede es hermano que nuestras expectativas gloria a Jesús nuestras ambiciones personales tan separadas de lo que realmente Dios quiere para nosotros muchas veces eso es lo que sucede y entonces entramos en conflicto con nosotros mismos y con el Señor porque hacemos cosas que no le agradan a Él las expectativas de Dios para nosotros debemos procurar saber cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas porque ya estamos en su reino ya Él nos separó ya Él nos introdujo ya Él nos dio a luz en un reino diferente que no es como el mundo gloria a Dios aleluya nuestro nuestro deber nuestra obligación como cristiano es saber cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida amén cuál es nuestro ministerio amén si no lo sabe procurarlo aquí se han dado muchas clases sobre eso si no todavía no lo entienden puede hablar con los pastores gloria a Jesús aleluya pero necesitamos saber dónde estamos parados nosotros en ese reino porque el Rey viene para atrás a buscar su iglesia una que esté limpia una que esté sin arrugas y sin manchas gloria a Dios aleluya alabamos sea el Señor el que nos creó conoce muy bien nuestros corazones sabe lo que necesitamos recordemos que en Cristo ya nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales dice Efesios 1.3 cualquier otra cosa que nosotros tengamos es porque realmente Dios nos ama de manera especial gloria a Jesús aleluya pero ya lo que había que hacer lo que había que hacer ya Jesús lo hizo en la cruz para que nosotros podamos tener vida y no cualquier vida sino una vida abundante en Él gloria a Jesús y no hablando de cosas materiales sino una vida espiritual una vida emocional que seamos sanos espiritualmente que seamos sanos emocionalmente gloria a Jesús aleluya Efesios 3.20 nos dice así y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros ese es nuestro Dios aleluya así que hermanos en esta noche meditemos Jesús nos ha llamado a su reino nos dice buscate el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido aleluya gloria a Jesús nosotros tenemos muchas añadiduras ahora estamos buscando el reino del Dios y su justicia como Él espera que nosotros hagamos necesitamos dar una respuesta a esa pregunta alabado sea el Señor porque Dios desea que procuremos su presencia no solo sus presentes aleluya a veces realmente estamos buscando que Dios bendición 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 pero estamos nosotros presentándonos delante del Señor con un sacrificio vivo santo y agradable a Él necesitamos meditar en esto hermanos porque el Señor viene por su iglesia hermanos están pasando las cosas que están pasando allá afuera es que realmente Cristo viene por la iglesia que les esté sirviendo el espíritu y verdad que les esté adorando como Él espera y personas que realmente estén íntegras y consagradas para Él así que meditemos en esta palabra gloria a Jesús aleluya estamos buscando el reino de Dios y su justicia de la manera que Él espera que nosotros lo hagamos mediten esta pregunta debe una contestación amén porque realmente Cristo viene pronto por su iglesia también por mi iglesia que esté sirviéndole en espíritu y en verdad amén el Señor continúa en mis sueños gloria a Jesús alabado sea el Señor aleluya Dios es bueno y es maravilloso aleluya santo santo es su nombre gloria a Dios alabado sea el Señor gloria a Dios lino Gracias.